Seamos discípulos y misioneros en el anuncio del reino. Desde la Casa Cardenal Maurer en la Arquidiócesis de Cochabamba, se llevó a cabo la Eucaristía de inauguración de la 109ª Asamblea de Obispos de Bolivia. En la oportunidad, Monseñor Ángelo Acatino, nuncio apostólico de Bolivia, pidió a Dios sabiduría, oración y discernimiento para sus hermanos obispos, y centró su reflexión en la imagen del Sembrador del Evangelio, que en el silencio del agro esparce la semilla en la tierra preparada por él para que ésta pueda cumplir su cometido, germinar, crecer, madurar y dar fruto. La imagen del Sembrador que sale a sembrar podría ser quizás la más adecuada en la meditación sobre el Evangelio de hoy, dado que el reino de Dios no llega espectacularmente, acompañado por trompetas y tambores. El campesino, en el silencio del agro, esparce la semilla en la tierra preparada por él para que ésta pueda cumplir su cometido, o sea, germinar, crecer, madurar y dar fruto. Así como la semilla, el reino de Dios está escondido, pero no inactivo. Es una realidad ya instalada en la tierra, pero a diferencia de la simiente, tiene un destino trascendente. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no está aquí. Es el reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Y antes de concluir, no puedo no referirme también a la lectura que acabamos de escuchar tomada del Libro de la Sabiduría, que cae muy a propósito en las circunstancias actuales, ya que ustedes, queridos hermanos, en estos días procederán a tomar decisiones sumamente importantes que atañen a la misma conferencia episcopal y, en definitiva, a la Iglesia Católica en Bolivia. La sabiduría que procede de Dios acompaña a cada uno de ustedes en la oración y en el discernimiento. María, Madre de Dios, Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo, invocamos tu poderosísima intercesión para que sepamos ser discípulos y misioneros en el anuncio del reino y en su construcción. que, como Iglesia, en su peregrinación hacia el cumplimiento del mismo, seamos signos eficaces del fin hacia el cual está orientado el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!